Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Si él te ha cesado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Porque Él es un Dios fiel A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas ganas, simplemente escucho Perdona si eternamente te perdono Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y Él se ha enfrentado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida también como el verano Dios, holga entrego y digas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me amas A veces por las calles vengo y me despido Pero ya no te importa hablarme en un momento Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la peleas no las modas no la fan Has perdido la santidad en tu vida Sabes más de lo que has que vivir Que me lo excusas Que muestres mi gloria Y en la traducción Que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a punto no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Venés a mí, 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 a ¡Suscríbete! 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 del trayecto, un nuevo día que estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste hoy, tengo fuerzas, voy adelante de tu mano no hay tormenta que me espalde, ya no hay más dudas, se vuelve mejor, tengo paz aquí estás, porque eres fiel, eres fiel no hay nadie como tu Señor tú eres fiel sí Señor exaltamos tu fidelidad en esta noche y descansamos en ti oh Dios no, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar de que importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, que más habrá si lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber, manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no te dejará permanecer allá más tiempo del que tú no puedas soportar no quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el dolor que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras en un lugar y a la meta con firmeza avanzar sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber, manejar lo que vendrá y también el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan duro pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos y escóndeme bajo tu sanzo Señor no mereces ir dejar que sienta de tu gracia y de tu amor cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se acoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad es cuando más te anhelo es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sanzo Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sanzo Señor no me dejes ir no me dejes ir no me dejes ir dejar que sienta de tu razón y de tu amor tu amor tu amor tu amor cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame No me dejes ni Dejar que sientaré Tu reacción Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya A Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambias Bien fácil Dígalo Nuestra confianza Nuestra confianza Flechas lanzarán Más me amparo En tu verdad Tú eres fiel Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré Señor Sé que Tú eres fiel Eres fiel Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambiarás Díselo Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambias Eres fiel Y tú nunca cambiarás No Tú resplandesas, tú resplandesas Con tu luz incomparable Tú eres genios, tú eres genios Nunca me abandonarás Tú resplandesas, tú resplandesas Con tu luz incomparable Tú eres genios, tú eres genios Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias 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 Aleluya Aleluya Hácelo fuerte Eres fiel y tú nunca cambias 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 Una maldita de sol De verdad voy a gritarlo con sinceridad Solo que la cruz fue con el mundo llorar Solo hará la vida poder continuar Y el significado amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Una maldita de sol De verdad voy a gritarlo con sinceridad Solo que la cruz fue con el mundo llorar Suba la vida poder continuar De verdad voy a gritarlo con sinceridad Apláudele con más fuerza Estás agradecido a Dios en esta noche ¿Cuántos están contentos en esta noche? Porque esta es tu casa Aleluya Denle un aplauso más fuerte Al Espíritu de Dios en este lugar Apláudele con sinceridad Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido Apláudele con sinceridad 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 ¿Cuántos están contentos en la noche? Ya escucha tus voces Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agonó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da No, no, no Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Y nada se puede gritar a mí Oh, no, todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Oh, por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una rama Aleluya Que salga de mi alma Así conmigo Así conmigo Así conmigo Así conmigo Oh, Jesús Y dándote Gracias Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Todos arriba Así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No, no, no No me da Que bien que inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé Que él me dio más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Jesús me ha dado mucha vida Él me ha dado tanto Que yo no encuentro Cómo pagar su amor Su misericordia Y todo lo que le hace a diario Lo único que quiero hacer es darte Mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo Digno de mi vida, Señor Aleluya 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 Alguien puede gritar Aleluya 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 Eres digno de alabanza, Señor Es que no hay nadie, 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 nadie Que se compare a su poder Es que no hay nadie Que se compare a su grandeza Nadie En el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay nadie 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 Como él Nadie Nadie Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Dale un aplauso más fuerte al Espíritu de Dios en este lugar Hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí No lo que hizo hace 10 o 5 años atrás Sino que día a día Él nos sorprende Con su amor Su misericordia Su bondad Y todo lo que Él nos da Simplemente Por el ánimo y las fuerzas Que tienes hoy De estar en este lugar de pie Es solo por la gracia Y la mano de Dios Sobre tu vida Y es por eso que yo estoy tan agradecida De tener a Dios En mi vida Porque yo sé que sin Él No podría hacer nada Y yo quiero cantar esta hermosísima canción Y yo quiero que usted me ayude a cantarla Si está tan agradecido de Dios Como yo Una vida no me da ¿Quiere escuchar tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que tiene que irme atrás De la eternidad La eternidad Cada quien puede gritar Amén Oh no todo está dicho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré De una alabanza Aleluya Aleluya Que salga de mi alma Así conmigo Así conmigo Así conmigo Así conmigo Así conmigo Oh Jesús Y dándote En la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que viene que inventaste La eternidad La eternidad Todos arriba Así conmigo Tus palmas arriba Fuertes para el rey Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No me da No me da No me da No me da Conmigo Porque diré que inventaste La eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da No Una vida no me da, Señor Una vida no me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que Él le dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho, mira, Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que Él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte Mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya 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 Alguien puede gritar Aleluya 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 Aleluya, eres digno de alabanza Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como Él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos así Cantamos Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento a entrar más Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, 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 suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena Entrégate Espérate Levanta la mano al cielo y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar No las oigo ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me danse Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena Entrégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar ¡Sí! Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vamos Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Servimos a un Dios de gozo ¡Sí, señor! Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y alégrate Vente, vaca, y gozate Vente, vaca, y alégrate Aleluya Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza displombrar Que lo mejor vendrá ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiarnos recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza displombrar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida bien Lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus enemos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa me Regresa a mí A mí Regresa a mí A mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa 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 a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Dale fuerte. Gracias. 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 Gracias.